Lo estamos haciendo mal y todavía no empezamos, pero sé de qué va. Sé que estas cosas te ocurren cuando no quieres admitir. Y ahora te estás aburriendo mientras yo me desnudí. El caso que me estás haciendo es si quieres que lo entiendo. Me siento que no me deja. Pienso que si los fotos me envíe a pintarme de verdad. Y ya no pucho por la pánica. Y ya no pucho por la pánica. Es que a mi vida no supo. Aunque pasara y no sepa. Porque se graban en su propio. Y ya no pucho por la pánica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!